El chiste del día Departamento científico del zoo de Massachusetts Están intentando cruzar a la gorila del zoo con un humano Y tras varios experimentos fallidos A la desesperada Deciden llamar a John, el cuidador Y están ahí en el departamento científico Y están hablando con él y dice vamos a ver John Dice estamos hablando de 6.000 dólares Así que preste atención Dice el cuidador, venga, pues nada, le escucho Dice queremos cruzar a la gorila del zoo Dice a Susan, dice sí, sí, a Susan Con un humano Dice, ¿qué me dice? Dice sí, sí Dice, sabemos que usted tiene una relación muy especial Recuerde que estamos hablando de 6.000 dólares Y queremos proponerle que tenga tema con la gorila Dice, ¿cómo? Dice que le haga el delicioso Dice, a Susan, que sí, sí, que sí, a la gorila Dice, recuerde, 6.000 dólares Se queda así pensando John, el cuidador Dice, a ver, voy a poner tres condiciones Dice, díganos, le escuchamos Dice la primera, que de esto no se tiene que enterar nadie Dice, no, no, esto es un experimento ultra secreto Dice, muy bien La segunda, que de lo que venga yo no me responsabilizo Dice, no, 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 no se preocupe Si esto, como le digo, forma parte del experimento Dice, ¿y la tercera? Dice, la tercera, si los 6.000 dólares los puedo pagar a plazo Dice, la tercera, si los 6.000 dólares los puedo pagar a plazo Dice, la tercera, si los 6.000 dólares los puedo pagar a plazo